¡HIT IT! Hola Funkologers sean todos bienvenidos a un capítulo más del canal Bueno hoy como te prometí en el video anterior si llegamos a los 1000 likes Íbamos a abrir esta caja increíble que no sé lo que tiene, es una caja sorpresa la verdad Porque nadie tiene Funko Pop, si tiene camiseta, si tiene taza, no lo sé Así que acompáñenme para abrir la caja misteriosa Por cierto muchísimas gracias por el apoyo al último video, cumplimos el reto Si eres nuevo en el canal y no sabes de qué va toda esta pesca Bueno yo hace dos semanas había ido a una tienda de figuras Funko Pop Encontramos figuras increíbles Figuras increíbles y en el video después, en el video posterior Sí, iba a decir anterior Y en el video posterior hicimos el unboxing de las figuras Cuatro figuras exclusivas increíbles Así que si te gustan las figuras de colección, si eres friki, si eres geek como yo Y te gustan las figuras de colección, sobre todo Funko Pop Tendría que plantearme a ver si abro algo más Me lo puedes comentar en la caja de comentarios Que te gustaría que aparezca en el canal Y bueno si eres nuevo no olvides de suscribirte Cumpliremos el reto de los 1000 likes A ver, a ver, a ver si podemos Bueno vamos rápidamente a abrir esta caja Wow estoy un poco... Es una mezcla de... Sentimientos encontrados Estoy contento, tengo miedo o qué Pero por cierto esta caja está patrocinada por freekili.com Si quieres encontrar figuras increíbles a buen precio Visita freekili.com Te voy a dejar toda la información en la caja de comentarios Donde está la web, que promociones hay Están mucho en Instagram Tienen una gran página de Instagram Y hacen muchos sorteos Así que si te quieres llevar Funko Pop de gratis Síguelos en Instagram Freekili.com Bueno creo que se llaman solamente Freekili Igualmente también te dejo el enlace Y cada 2x3, o sea un sorteo mensual De figuras Funko Pop te vas a llevar seguro Así que bueno, vamos a ver qué es lo que trae esta caja El CEO de Freekili, el super jefe Me dijo ¿Qué figuras Funko Pop te hacen falta y tal? Y digo Sorpréndeme Normalmente hago Marvel DC Comics solamente hago Flash Que es mi favorito Estoy mucho con mitos Eso sí que es difícil Bueno de momento De momento Son 5 cajas No hay que se puede ver 5 cajas ¿Cuántos Funko Pop habrán? 1, 2 en cada caja Bueno ya ven que está todo muy bien protegido Las figuras las mandan muy bien compactadas y todo Para que no tenga golpe y eso Si eres un poquito friki como yo de las cajas Que las quieres cuidar bien Bueno el primero que ya estoy viendo Bueno o sea vi la parte de atrás No lo tengo Y es uno de Marvel 80 aniversario Ustedes saben que al final los voy a hacer todos Yo dije no, voy a buscar mis favoritos Pero es que al final si te perdiste video De mis figuras de Marvel 80 aniversario También te los dejo aquí arriba Junto con la cacería Y junto con mi otro unboxing Pero ¡Bestia! Miren Guay la caja está perfecta Bestia de Marvel 80 aniversario No lo tenía Bueno vamos a hacer el unboxing A fondo de esta figura Bueno como digo en todas mis figuras Que he hecho un unboxing de Marvel 80 aniversario Me encanta recalcar esto Detallazo bien perrón De X-Men Número 1 La primera aparición Aquí te ponen una imagen De donde es el personaje Bestia apareció en el primer comic De los X-Men Si no es el primer comic También puede ser un momento muy épico Como pasó con Adam Warlock Ya que lo tengo a mano Te lo enseño aquí Y aquí está por ejemplo Momento épico de Adam Warlock O primera aparición del personaje Por cierto Si eres fan de los Marvel 80 aniversario Muy fan Muy muy fan de los comics Este lo tienes que tener Y bueno estoy súper contento con mi bestia Porque está increíble Vamos a sacarlo de la caja Estoy pensando en los X-Men ¿Cuál es el que? Ah sí Tengo también Wolverine Y tengo el hombre Iceman El hombre de hielo Este sería mi tercer X-Men 80 creo Spiderman no cuenta Tengo Spiderman Tengo un montón Seguramente si ves los vídeos del canal Los vas a encontrar Está increíble Este bestia de los X-Men Marvel 80 Es diferente al bestia que conocí yo Yo la primera vez que vi los X-Men fue en la serie animada Y era el bestia azul peludo Pero este bestia tiene así mucho pelo en los brazos y en las piernas Bueno aquí se puede ver a bestia increíble Traje de los X-Men ochentero Y el detalle que te decía de los brazos y las piernas Seguramente si eres joven este bestia no te va a sonar mucho Pero sí así era el primer bestia de los cómics Bueno número 2 Vamos a ver cuál es la figura número 2 que se encuentra aquí Cuando dije de los Marvel X-Men se lo tomó muy a pecho Es que wow tampoco lo tengo La antorcha humana original Wow de Marvel Comics Estoy impresionado porque claro no sabía Tengo un amigo muy muy fan de Marvel también Por Instagram Marvel Infinito que le mando un saludo Y él sabría decírmelo mejor Porque creo que la antorcha humana que yo conozco es de los 4 fantásticos Y este no Yo creo que este tenía su serie de cómics exclusiva de este personaje Así que wow no tiene cara ni nada Es todo 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 de fuego Ven como les decía Primera aparición Aquí se puede ver en la caja Marvel Comics número 1 de Marvel Comics Miren valía 10 centavos Y pone acción, misterio, aventura Pero no pone... Ah sí aquí La antorcha humana, el ángel, submarino, Masked Rider O sea que eran como varios personajes que salían en Marvel Comics Aquí está El número 1 El original Antorcha humana Y como digo Además detallazo de Funko De la caja Más durita Mucha más calidad Y de ponerte el momento más épico de este personaje Ya estoy viendo que esta figura es traslúcida No sé de qué material está hecho Pero es súper pesado Bueno aquí se puede ver la antorcha humana El original No tiene ojo Me podrían haber puesto... No sé No sé si en los cómics realmente salía así Pero bueno Unos dos ojitos y una boca No estaría mal ¿no? Pero igual está increíble esta figura Aquí tenemos base traslúcida Fuego también en las dos manos Y en la cabeza Bueno la verdad que si puedes conseguir esta figura Te la súper recomiendo Yo la había subestimado Te lo repito Y me impresionó un montón Así que aquí está Bubblehead Como todas las figuras de Marvel Bueno Tercera cajita misteriosa ¡Wow! Este sí que lo conocía Este sí que lo tenía En la Wishlish apuntado Sí al final me voy a hacer la colección completa ¡Ángel! Está increíble esta figura Ángel de los X-Men Ya tengo arcángel de los X-Men De la tirada de los 90s podemos decirle Ahora te lo voy a enseñar Este viene con doble blister Para estar bien protegido Porque está elevado ¡Uh! Miren lo que es esta figura De ángel elevado En el 2019 Funko Bueno no lanzó Pero sí que los puso muy de moda Todas las figuras elevadas ¿No se lo podré sacar? No, no Mejor lo vamos a dejar ahí Está bastante pegado Algunos Funko Pop Sí que se le puede quitar Y bueno Miren este ángel Increíble Action pose De los X-Men Marvel 80 aniversario Y aquí está la primera aparición En los X-Men Número 1 También como bestia Aparecieron en el primer cómic De los X-Men Bueno ya que lo tengo a mano Vamos a hacer la comparativa Con Ángel y Arcángel Bueno aquí se pueden comparar Las dos figuras El Ángel De Marvel 80 aniversario Action pose Elevado Increíble Y también el Arcángel Típica base De los primeros Funko Pop De los típicos Funko Pop Del 2003 al 2015 O un poquito antes Quizá en el 2014 también Así que así eran Los primeros Funko Pop Digamos siempre hacían De la misma base Del mismo molde Luego le fueron Agregando Diferentes poses Pero bueno Al principio siempre La mayoría La mayoría repito Eran así Ángel y Arcángel De los X-Men Colección de Ángel Completa Bueno Cuarta mini cajita ¿Quién apuesta Que es de Marvel? Otro más Wow Tampoco lo tengo Nuevo en el canal Marvel Girls Wow Así es la colección completa De Marvel Y bueno En la parte de atrás También tiene El cómic El mismo cómic La primera aparición De los X-Men Como el resto Marvel Girl No sé Alguien que sepa Super super fan De Marvel No sé Si Marvel Girl Es Jean Grey No lo sé Me encanta El traje De los X-Men Ochenteros Está increíble Aquí te hago Un primer plano De Marvel Girl De los X-Men Si realmente te gustan Los cómics Sobre todo Marvel Y tú quieres hacer Una colección Muy épica Muy simbólica Todas estas figuras De Marvel 80 Deberías tenerlas En tu colección Y bueno La última cajita La última cajita Ahora sí que sí También seguramente De Marvel ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Quién puede faltar De la colección de Marvel? Oh Claro El líder Obviamente No podía faltar Creo que salió El mejor El último Y es Prepárense Encíclope Y me acuerdo De la canción De la serie Que bueno Me evito los capítulos Te vuelvo a repetir Mismo cómic Yo creo que es La tirada completa De los Marvel Regulares 80 aniversarios Bueno aquí te dejo El primer plano De Cíclope Ochentero Está Está increíble Esta parte de aquí Es metálica Yo creo que ahí Se puede ver Que brilla un poquito Y bueno La figura De este Cíclope Está increíble Marvel Colección completa 80 aniversario De los X-Men Y bueno amigos Hasta aquí el video De hoy Espero que te haya gustado Me despido Con estas 5 figuras Increíbles Para mi colección Funko Pop De Marvel 80 aniversario Que de poquito A poquito La vamos Completando ¿Dónde los puedes conseguir? Freekili.com Ahí vas a poder Encontrar figuras Como esta Y más increíbles Wow Muchísimas gracias Por estos regalitos Y muchísimas gracias A ti Obviamente Por apoyar Por ver siempre Los videos Dejar un super like Para ver más videos Así Y si te quieres suscribir Te lo recuerdo En este logo de aquí Totalmente gratis Y dos videos Para que puedas ver Como Como me vuelvo loco Con la figura Funko Pop Yo soy Pini Pásenla muy bien Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!